¡Hola niños! ¿Cómo están ustedes? Yo espero que muy bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy domingo. ¿Soy ya están preparados? Ya yo estoy preparada. Ya yo tengo aquí mi botellita de agua. Yo espero que ustedes tengan ahí también su agua, porque vamos a presentar esta clase para Dios y pedir que Dios venga a manifestarse y operar a través de esta agua. Si de pronto tú estás ahí con un dolor, con un problema, cuando tú bebas de ella, tú serás libre de todo mal. ¿Está bien? Entonces, levántate ahí, por favor, colócate de pie, levanta esa botellita de agua para los cielos, cierra tus ojitos. Dios mío, en nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, delante de ti, mi Padre, para pedirle que tú bendigas, Señor, esta clase, para entregarle todo en tus manos y pedirle al Señor que bendiga esta agua, para que cuando ellos beban de ella, ellos sean libres de todo lo malo, en nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a beber un poquito de esta agua. Gracias a Dios, y yo determino que usted sea libre, libre de toda tristeza, libre de todos los males, en nombre de Jesús. Y niños, ¿cómo se sienten ahorita después de esta oración? Bien, gracias a Dios. Ahora yo quiero que todos me presten mucha atención, porque vamos a hablar de algo muy especial. El tema de hoy es, ¿cómo dejar de hacer lo que está mal? Ustedes saben, niños. Yo les voy a hacer unas preguntitas y yo quiero que ustedes me presten mucha atención, ¿sí? ¿Quién de ustedes alguna vez ya estuvo aquí castigado? ¿Será que estar castigado, niños, es bueno o es muy malo? Es malo, ¿verdad? A nadie castiga por hacerlo bueno, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos la semana pasada, amiguitos? Que decía así, y si haces lo bueno, no serás aceptado. Fue lo que Dios habló para Caín, ¿cierto? ¿Quién en esta semana practicó eso? ¿Quién practicó lo bueno, hizo lo correcto y no fue castigado? Es bueno, ¿cierto? Es bueno hacer lo correcto y no ser castigado. Pero, niños, muchas veces no es así porque muchas veces nosotros no tenemos el deseo de hacer lo correcto. Muchas veces ni yo tengo este deseo de hacer lo correcto. Pero aún así yo lo hago, ¿sí? Porque eso hace parte de nuestra naturaleza humana. Y la naturaleza humana no le agrada a Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros no queremos hacer lo que es bueno, pero debemos de hacerlo. Por ejemplo, amiguitos, ¿cuántas veces nosotros queremos quedarnos todo el día acostados en la cama, durmiendo? ¿O cuántas veces nosotros queremos quedarnos viendo Netflix? ¿O jugando en los videojuegos? ¿O jugando con los amiguitos? ¿Sí? Porque eso hace parte de nuestros deseos, de nuestra propia voluntad. Pero sabemos que no es lo correcto, que no agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos de pensar qué es lo que realmente agrada a Dios. Y, mis niños, ahorita yo les voy a mostrar una palabra en la Biblia que trata de este asunto. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 7. ¿Sí? ¿Ya encontraron? Bueno, vamos a leer bien despacito para que podamos comprender, ¿sí? Dice así. Y si no haces bien, el pecado ya hace la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Yo les voy a dar el secreto, niños, cómo nosotros podemos dominar el pecado. El secreto es no hacer lo que tenemos ganas de hacer. No hacer lo que es de nuestra propia voluntad. No dar oídos a nuestros propios deseos. ¿Me hago entender, niños? Entonces, yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí unas imágenes y yo quiero que ustedes vayan viendo, ¿sí? Bien, digamos, aquí por ejemplo, cuando viene el pensamiento, pelea con tu hermano o hermana, si obedeces ese deseo, perderás buenos momentos para jugar con él o con ella y es probable que sean castigados, ¿verdad? Pero si dices, no, no voy a pelear, entonces vas a lograr jugar en paz. Y digamos aquí, amiguitos, cuando viene ese pensamiento, quédate en el celular todo el día y no estudies. ¿Qué pasa si tú obedeces ese pensamiento? Pues te va a ir mal en la escuela, ¿cierto? Pero si no lo obedeces, vas a ser el mejor en tu escuela. ¿Y qué acontece, amiguitos? Por ejemplo, cuando tu mamá te manda a recoger tu cuarto, a recoger tus juguetes y tú estás con mucha pereza y tú dices, ¡ay, no, ahorita yo tengo mucha pereza! Pero tú sabes que no es correcto, ¿cierto? Lo correcto es obedecer a tu mamá. Entonces tú vas y lo haces y así tú vas a ganarte a cada día más el cariño y la confianza de tus padres. Y digamos, amiguitos, que aquí tú tienes un gran deseo de conversar, de hacer bulla, de hacer ruido en la clase y de no dejar hablar a la profesora. ¿Qué acontece? Que tú vas a sacar malas notas, ¿cierto? Mientras que si tú te portas bien, entonces vas a ser un niño bien juicioso, vas a sacar las mejores notas en tu escuela, ¿sí? Entonces el secreto es no dar oídos a nuestros propios deseos, ¿sí? Yo quiero que ustedes repitan todos conmigo así. No es porque vengan los malos deseos que yo tengo que obedecerlos. Vamos a repetir de nuevo. No es porque vengan los malos deseos que yo tengo que obedecerlos. Cuando nosotros obedecemos los malos deseos, entonces hacemos de que ellos se tornen un gigante. Por ejemplo, aquí miren. Los malos deseos, ¿sí? Los deseos malos tornándose en un gigante porque yo los estoy obedeciendo, ¿sí? Mientras que cuando yo no obedezco los malos deseos, esos deseos malos que vienen a mi mente, de hacer mi propia voluntad, de hacer las cosas incorrectas, ¿qué acontece? Que yo soy el que me torno un gigante y voy a ser capaz de dominar esos malos deseos. Como dice la palabra de Dios, que nosotros podemos dominar, ¿qué? El pecado, el pecado no nos domina, somos nosotros quienes lo dominamos, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere ser ese niño gigante capaz de dominar sus propios deseos y no dejarse llevar por esos deseos de la carne, de hacer las cosas incorrectas? Entonces, vamos a hacer una oración. Yo quiero que tú des así como un paso al frente, tomando una actitud de decir, tía, a partir de ahora, yo voy a ser un niño que voy a hacer lo correcto. No me voy a dejar llevar por mis malos deseos. Muy bien, amiguitos, ahora colóquese de pie, vamos a colocar las manitos en nuestro corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fuerzas para no dejarnos llevar por nuestra propia voluntad, por esos malos deseos. Dios mío, en nombre de Dios, te pedimos en este momento, Señor, para que tú vengas ahora, mi Dios, a fortalecer a cada niño. Mi Dios, muchas veces, mi Padre, ellos no tienen, mi Dios, el deseo de hacer lo que es correcto, pero ellos tienen una conciencia que eso no te agrada, mi Padre. Y hoy que ellos han aprendido, mi Dios, que no nos debemos dejar llevar por nuestros deseos, por lo que tenemos ganas de hacer, mas sí por lo que es correcto. Entonces, yo le pido al Señor que le dé fuerzas a estos niños para siempre elegir hacer lo correcto, mi Dios, para siempre elegir lo que a ti te agrada, mi Padre. No dando oídos, mi Dios, a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, mas sí obedeciendo, mi Dios, a lo que a ti te agrada. Es por eso, mi Dios, que yo entrego la vida de cada niño y oro por ellos, para que tú los fortalezcas, para que el Señor, mi Dios, venga a entrar, mi Dios, en la mente, en el interior de cada uno de ellos. Para que tu Espíritu, mi Dios, venga a estar, Señor, en su interior y venga a fortalecerlos, mi Padre. En tus manos, Señor, entregamos la vida de cada niño. Y yo tengo certeza, Señor, que a través de esta palabra, de esta oración, el Señor está obrando en la vida de cada uno de ellos, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Gracias a Dios. Yo tengo seguridad que ahora tú te sientes un niño mejor, tú te sientes un niño más fuerte. Y como aprendimos, ahorita tú eres un gigante y no nos vamos a dejar llevar por esos malos decidos. Niños, vamos a escuchar esta linda canción que nos habla precisamente de lo que aprendimos en el día de hoy. Ya eres tú conmigo, esto también sé. A pesar de todas mis fallas, tú habitas en mí, dentro de mi ser pequeño, tú te mueves así. Aunque yo descenda al abismo, sentiré tus manos. Y tú conservarás en mí, dentro de mi ser pequeño, es imposible, puedo pasar por el valle de sombra de muerte. No temeré ningún mal. Estarás conmigo, ¿quién apartará? Tu espíritu de mí, dentro de mi ser pequeño, es imposible, puedo pasar por el valle de sombra de muerte. No temeré ningún mal. No temeré ningún mal. Estarás conmigo. Muy bien, amiguitos, ya llegamos al final de nuestra clase, pero yo les voy a dejar una tarita de casa bien sencilla, ¿sí? Y yo tengo seguridad de que tú comprendiste muy bien la lección en el día de hoy, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Según el versículo que hoy meditamos, en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 7, ¿qué vamos a hacer? Tú me vas a escribir en una hojita blanca, ¿cuáles son esos malos deseos que tú le vas a decir a partir de ahora? No, que ya tú no vas a practicar más. Yo te voy a dar ejemplos. Digamos cuando tú dices así, ¡ay, no, yo quiero quedarme todo el día haciendo pereza en la cama! Eso es un mal deseo. Digamos cuando, ¡ay, no, yo quiero quedarme jugando en los videojuegos! O, digamos, tú tienes deseo de contestar a tus padres, de decir mentiras, de hacer berrinches. Esos son malos deseos. Entonces, tú vas a decir no para esos malos deseos y tú los vas a escribir aquí comprometiéndote de que ya no los vas a practicar más. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer en la semana? Nosotros vamos a platicar con tus padres para ver si tú colocaste en práctica eso que aprendiste hoy. ¿Sí? Vamos a hacer ya la última oración. Colócate de pie, coloca las manitos en tu corazón, cierra tus ojitos. Mi Dios, gracias, Señor, por todo lo que aprendimos hoy, mi Padre. Yo entrego la vida de cada uno de estos niños en tus manos, la vida de sus padres, y determino, mi Dios, los cambios, los frutos, mi Padre, a partir de este momento, mi Dios. Dale esfuerzos una vez más para ellos no dejarse llevar por sus malos deseos, por su propia voluntad, más sí para obedecer lo que es correcto. En tus manos entrego la vida de ellos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Amén. Un besito, mis amores. Dios los bendiga y hasta la próxima.